hola bienvenidos a fact japan yo soy pablo este 28 de junio se conmemoran 50 años de los disturbios de stonewell y por lo mismo este mes de junio es el mes del orgullo lgbt por lo que vamos a ver cómo le va a esta comunidad en japón la diversidad sexual en japón tiene una historia muy interesante al no ser un país católico como la mayoría de occidente ellos no ven el placer sexual como algo que tiene que estar pegado a la moral religiosa sino que es algo más privado podemos ver cómo las relaciones de tipo homosexual eran muy comunes en el japón antiguo si nos vamos a uno de los libros de cabecera el cuento de genji escrito en el siglo 11 vamos a encontrar un capítulo completo donde el protagonista mejor decide seducir al hermano de la chica que quería conquistar ya que a éste lo encuentra más simpático y hermoso aquí hay que hacer un énfasis en la cosmovisión japonesa estamos hablando de relaciones sexuales de tipo homosexual no de personas homosexuales ya que ellos separaban el hecho de la persona en el siglo 16 nos vamos a encontrar con los dos volúmenes de gran espejo de amor entre hombres escrito por hija saikaku autor del que ya hemos hablado en leyendo japón en estos dos libros hija saikaku nos va a presentar dos tipos de homosexualidad una era la de los samurai los cuales lo hacían por misoginia no soportaban estar con mujeres por lo que decidían tener sexo con hombres en el otro volumen vamos a encontrar a los actores los cuales lo hacen porque se identifican más con los roles que identificamos como femeninos por lo que tienen relaciones más sexuales porque ellos se aprecian como mujeres algo que se me hizo muy curioso es que casi no encontramos casos en la literatura que hablen sobre la homosexualidad femenina solamente hay algunas menciones en el libro de almohada de seishon agon y en vida de una mujer amorosa de hija saikaku hablando del japón moderno la cosa va bien el único periodo donde se ha prohibido legalmente la homosexualidad japón fue entre 1873 y 1880 cuando japón se quería amistar con otros países occidentales y al ver que estos tenían leyes que prohibían la homosexualidad trató de imitarlos pero afortunadamente al poco tiempo se dio cuenta que esto no servía para nada lamentablemente esto si permio a la sociedad japonesa y hasta la fecha se puede ver que son rechazados en la comunidad siendo así que hay varios casos de personas homosexuales que se vieron obligados a casarse con personas de otro sexo para aparentar ante la sociedad un caso muy famoso es el del escritor yukio mishima el cual relataría su dolor en sus libros el secreto tras la máscara y el color prohibido en idioma japonés existe la palabra do seiaisha que se puede traducir literalmente como aquel que ama al de su mismo sexo pero actualmente para referirse a una persona homosexual se utilizan más los términos homo o que si se trata de un varón o rezu para una mujer también existe la palabra rusei aisha que se puede traducir como aquel que ama a ambos sexos pero actualmente se utilizan más la palabra by por el inglés bisexual la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad lgbt ha sido tan dura en japón como en otros países a pesar que en 1990 la omc sacó de su manual de patologías a la homosexualidad como enfermedad en japón no sería hasta 1995 cuando la asociación psiquiátrica de ese país haría lo mismo en el año 2003 se abriría la oportunidad de que una persona pudiera cambiar su sexo legalmente en un documento oficial pero para esto tendría que pasar por una cirugía oficial de cambio de sexo en el año 2011 japón junto con otros 50 miembros de las naciones unidas firmaría un acuerdo para el pleno reconocimiento de los derechos de la comunidad lgbt como derechos humanos lamentablemente hasta la fecha no hay ningún estatuto legal que reconozca la orientación sexual como algo que tiene que ser protegido por el estado por lo que sufren alta discriminación solamente algunas administraciones locales han hecho su trabajo para legislar en contra de la discriminación a la comunidad lgbt en el trabajo hasta abril del 2019 solamente en 9 municipios de todo el japón se había legislado para crear la figura de la unión civil con lo que parejas del mismo sexo podían entablar una relación para poder heredar y rentar una casa entre los dos en el año 2003 haya kamikawa fue electa como representante de un barrio de tokio esto no suena tan impresionante pero ella es una mujer transgénero que no cuenta con documento que la vale como mujer debido a los requisitos que hablamos anteriormente ella se convirtió en ese año en la primera persona transgénero en tener un cargo público en todo el japón en el año 2005 kanako tsuyi una extecundorista olímpica entraría a la política y sería electa como representante de un barrio de osaka su carrera política ha crecido tanto que en el año 2013 sería la primera persona homosexual con un escaño en la dieta japonesa en el año 2011 taiga ishikawa sería electo como el primer varón homosexual representante del barrio de shinjuku y en este año 2019 ayako fuchigami se convertiría la primera mujer transsexual en ser electa como representante a nivel prefectural de hokkaido todas ellas y ellos intentan crear una sociedad más justa para la comunidad lgbt ya que durante varios años al igual que en otras partes del mundo han sido invisibilizados y apartados como ciudadanos de segunda y esperamos que muy pronto podamos decir que japón es un ejemplo de justicia social eso ha sido todo por hoy te gustaron estos datos tienes otros que agregar tú dinos en los comentarios si te gustó este vídeo regalanos una manita arriba comparte este vídeo y suscríbete para más contenido nos vemos en el siguiente fact japan yo soy pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción matan y bienvenidos a fact japan yo soy pablo hay tablas donde dice como que cada país como están en derechos y no mames méxico tiene casi 10 y japones en derechos para la comunidad lgbt pues sí bueno tiene 9.8 pero en la capital o sea tal cual en este caso por genji tuvo sexo con un hombre pero no por eso es gay como dato curioso la palabra color en idioma japonés se hace como un eufenismo al sexo por lo tanto el libro de ese de color prohibido fue como patos de mí shima es que fíjate ahí descubrí algo muy interesante y que si es muy cabrón en japón para que tú rentes a huevo tienes que estar casado ajá no puedes dejar no puedes rentar este una pareja de novios no pueden rentar ah si se puede pero solamente te rentan departamentos de mierda ajá porque porque estás solo no necesitas mucho pero tengo dinero no nos importa solo necesita eso allá allá acá allá 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 no qué 2 devoir